Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House y hoy les voy a enseñar el paquete, bueno el set este de Barry con Staraptor y Grotul que eran los que nos faltaban en la línea de Tortoise y también de Staraptor, bueno nos falta Staribia pero, y también nos faltaba el rival que es Barry en este caso porque ya tenemos a los otros dos sets de Sinnoh donde vienen los principales, los protagonistas, entonces pues ya hacía falta el rival, ¿no? y bueno ya tenía tiempo que me llegó, de hecho subí un TikTok donde estaba abriendo la caja donde llegó pero pues no había tenido tiempo de grabarlo, así que ahora vamos a hacerlo y espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar bueno amigos aquí tenemos la caja donde viene Barry que la verdad no es de mis rivales favoritos o más bien los rivales casi nunca me gustan pero Barry menos, la verdad es que me parece un chico súper desesperante súper hiperactivo y pues no me cae bien y bueno viene con Grotul que la verdad sí se ve bien bonito, se ve bien cute, se ve bien tierno luego viene Staraptor que a muchos no les gustó la cara de Staraptor porque tienen los ojos como muy grandes pues no sé, por ahí vi unos chicos que hicieron como un rediseño de su cara y se vería mucho mejor sí la verdad sí se me hace con los ojos muy grandes pero bueno ahorita que lo abramos lo vamos a ver y pues nada aquí está la caja por arriba por los lados que no tiene como realmente nada muy importante y bueno atrás vienen todas las colecciones, esta es la de Sinnoh ya tenemos a todos los de Sinnoh, los de Joen, aquí vienen los de Kanto, Yoto, los de Galar y pues nada, la verdad es que sí han salido muchísimos aunque siento que siguen dejando a Yoto muy olvidado pero pues nada, vamos a abrirlo la verdad es que sí me emociona, aunque no me encante el personaje de Barry pero pues tener al rival pues sí ya está padre, ¿no? así que vamos a abrirlo y bueno amigos ya los abrí, la verdad es que Grotul sí está bien cute amigos está bien bonito, me gustan muchísimo sus colores y me gusta mucho su caparazón que está así como tipo ay no sé amigos, como parece una cáscara de plátano o un tlacoyo ahí su caparazón, está bien padre este, me gusta mucho, nunca le había puesto como tanta atención de que tenía esta forma y pues sí me gustó un buen ¿saben a quién se me parece? como a... ¿cómo se llamaba? Spike el de pie pequeño creo que sí se llamaba Spike, ¿no? que era un como este gosaurio bebé que era amigo de pie pequeño tiene la misma cara y hasta el mismo colorcito de verde ay ya sí me recuerda un buen y bueno también me gustan esos arbustitos que tienen, ¿no? aunque siento que están muy largos en esta ocasión como que no tienen tanta forma de arbusto están como que muy cuadrados pero están bien bonitos amigos y pues nada, también tengo al Grotul que es de Jax que me parece que están más o menos del mismo tamaño a ver si ahorita los saco para compararlos y pues nada, está bien bonito la verdad es que sí me encantó muchísimo está muy muy cute y bueno, vamos a pasar con esta Raptor y bueno amigos aquí tenemos a esta Raptor y la verdad sí me gustó un buen aunque ya saben que me hacen falta unas clases así súper intensivas y súper urgentes de cómo ponerle sus bases a los skateboard porque nada más no pude ponerle la base amigos lleva una basecita transparente atrás en las patas y lo intenté amigos les juro que lo súper 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 intenté pero no pude soy un fracaso poniéndole las bases la verdad o deberían de ser más claros agregar unas instrucciones ahí detalladas amigos porque no pude si ustedes saben cómo pues no, tampoco ni me digan porque la verdad es que no las necesita se va a ir a la caja de bases innecesarias de Scale World porque no las necesita tiene unas patas muy largas las tiene como bien abiertas para que pueda pararse bien y no está nada pesado entonces no se va a ir para atrás ni para adelante ni para ningún lado y me gustó muchísimo sus colores me gustan mucho las patas así en esta forma como les digo que las tiene como abiertas y muy alargadas me gustaron muchísimo se ve que es una ave así súper potente súper medio un poquito desgraciada y pues me gustan sus colores los grises que tiene el blanco el rojito que tiene su mechón lo que si no me gusta y ya les había comentado al inicio son sus ojos siento que están demasiado grandes o no sé amigos están medio raros según yo recuerdo este raptor no los tiene tan 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 grandes si me hubiera gustado que se los hicieran mejor si tengo aquí una foto de cómo son sus ojos pues se las voy a poner y si yo estoy en lo más en lo equivocado pues ya ni modo amigos perdónenme pero según yo recuerdo sus ojos no eran así pero bueno X está bien padre la verdad es que si me gustó muchísimo ahorita lo comparamos con Pidgeot yo pensé que iba a estar más o menos del tamaño pero está más chiquito amigos y se ve bien cute pero ahorita se los enseño y me gustó muchísimo este set tampoco me vino con ningún problema de pintura ni con ningún detalle ya ven que es que el world si es muy de esos que llegan a salir mal pero pues este me salió todo bien hasta ahorita bueno amigos aquí tenemos ya a Barry pues ya está abierto ya está con su base que también está pues está chiquita su base no está tan estorbosa bueno así algo la verdad si pudieron recortarle un poquito de atrás está como muy profunda hacia atrás y pues pero pues le sirve para que se pare porque tienen un piecito levantado me gustan muchísimo sus zapatos el color de sus zapatos está padre pues si todo su atuendo o sea está padre está padre los colores como que combinan bien como que tienen armonía el amarillo el naranja el verdecito el cafecito está como muy como muy como muy casual su outfit y pues la pintura está súper bien no me salió con ningún detalle nada más tenía una manchita ahí como de suciedad en la playera pero pues ya se la limpie y pues su pose está medio rara no está con las manos así nada más pero pues así es Barry la verdad no lo voy a juzgar pero está bonita está bonita la figura me gustan muchísimo sus ojos que tienen la boquita así como sorprendido su mochilita todo está muy padre la verdad es que sí me gustó muchísimo aunque no me encanta el personaje pero está muy bonito sí se los recomiendo amigos este set la verdad es que sí vale la pena por Starraptor por Grotul pues también por Barry porque ya les dije que es como el el rival es el rival y pues está padre entonces vamos a compararlo ya con los con los chicos protagonistas y con Pidgeot para que veamos el tamaño de Starraptor y también voy a traer el Grotul de Jax a ver cómo quedaba bueno amigos aquí ya está el Grotul Jax que es este y aquí el Grotul Scale World como les digo a este tiene como sus arbustitos pequeñitos como más redondeados y este los tiene muy cuadrados eso es lo que no me gustó tanto pero ya viendo las caras si se ve un poquito raro el Jax miren su cara está como no sé está como que muy chata por así decirlo y este está como ya más afilada entonces como que si hay mucha diferencia en los esculpidos ¿no? también en el caparazón a este al Scale World se le ve súper alargado y a este se le ve como más como más grueso de acá de enfrente y bueno el amarillo es diferente este es como un amarillo como mango y este es como un amarillo color canario el verde es muy similar y pues ya todo lo demás está súper bien pero más o menos son del tamaño si no quieren comprar al Scale World tal vez ya tengan al Jax o tal vez lo puedan conseguir no lo sé y es tan padre al Jax se le mueven las patitas para enfrente o para atrás las cuatro y al Scale World no se le mueve nada y pues ya la verdad es que son muy diferentes pero están muy bonitos los dos la verdad me gustan mucho mucho bueno amigos ahora vamos a comparar a esta Raptor con Pidgeot no sé ni por qué los estoy comparando bueno tal vez porque yo pensé que esta Raptor iba a ser más o menos del tamaño pero la verdad es que no está más chiquitín y miren por ejemplo a Pidgeot si necesitaba la base porque si se está yendo como un poco hacia enfrente pero no la encuentro amigos esa no la guardé porque fue como de los primeros sets que abrí entonces no sé dónde la dejé seguramente la tengo guardada porque pues siempre guardo las cosas pero pero pues no recuerdo dónde no existía la caja inaugurada de bases innecesarias de Scale World y bueno ahí está esta Raptor con su pollito un Starly chiquitín para que vean también el tamaño y pues nada yo pensé que era más grande esta Raptor bueno que era de tamaño más o menos de Pidgeot pero pues no ahí podemos ver con un entrenador y está bien chiquitín está bien bonito la verdad si me gustó muchísimo el Star Raptor y bueno amigos aquí ya está Barry al lado de los protagonistas de Don y de Lucas y ahí lo vemos también con Empoleon que a veces es su Pokémon no sé por qué venía con Grotul pero pues ahí están para que ustedes lo vean es un poquito más alto que Lucas y que Don pero por poquito poquito y pues nada se ve súper bonito la verdad es que sí me gustó muchísimo como tener al rival de rivales pues tengo a Marnie tengo a Barry ¿quién más? creo que nada más también salió Silver pero no lo tengo amigos a Wally Paul y pues ya realmente nada más el último que me falta es Silver para tener ya todos los rivales que han salido pero pues de rivales realmente no me encantan tanto pero sí se ve bonito la verdad es que sí me gusta tenerlos a los tres porque pues ya saben que también es bueno los rivales casi siempre son un chico ¿no? que empieza contigo la aventura y que es tu rival y quiere como lograr lo que tú logras y pues ya queda en el intento amigos pero pues está bien padre ustedes díganme cuál les gustó más de estas figuras de este set a mí me encantó creo que Starraptor Starraptor me gustó muchísimo por porque no pesa por cómo están sus patas por cómo está el Pokémon se ve muy bonito la verdad es que me gusta muchísimo que tiene como su cola así como en abanico con cinco picos me gustó muchísimo los arbustos de Grotul no me encantaron porque se ven muy cuadrados y pues Barry está bonito sí me gustó sí me gustó pues ya ustedes díganme en los comentarios y díganme también qué más quieren ver me falta por abrir Lira y Volkner de los Scaleworld y me faltan abrir algunos Jazzwares y y pues nada también las aves legendarias amigos ya me llegaron las aves legendarias los dioramas y algunos Jazzwares de la última web que ha salido tengo por abrirles así que ustedes díganme qué quieren que abra primero también ya vamos a abrir el Pikachu que me hace falta armar amigos que me trajeron los Reyes ya estaba a cumplir un año amigos y no los he abierto pero es que mi celular ya no tenía como memoria pero ahora ya que cambié de celular amigos pues ya se los puedo grabar así que ustedes díganme en los comentarios y bueno vamos a despedirnos no se vayan todavía y bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este video ya saben que déjenme su like y activen la campanita déjenme sus comentarios suscríbanse si no se han suscrito díganme qué les pareció el video quién fue su Pokémon favorito o su personaje favorito de este video vayan a ver también los otros videos por favor se los ruego se los suplico ahí vayan a verlos denles like también eso me ayudaría muchísimo también si pueden déjenme su super gracias o su super chat aquí cuando se estrene el video y díganme qué más quieren ver en el canal porque siento que están muy apagados amigos como que ya no escriben tanto y pues nada nos vemos en otro video bye despídete perico bueno bye la la Gracias por ver el video.